¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pleno feliz, soplando la velita. ¿Qué es esto, por favor? No te puedo creer. Mi hermano me grabó arriba de la firma. ¡Por favor, no va! ¡Pare, por favor! ¿Qué hace? Mire, yo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer de cuenta que todo esto no pasó. Vamos a olvidar este incidente. Pero le pido un favor. No tome en horas de trabajo, porque se va a comer una denuncia. ¿Y sabés lo que te vas a comer vos? ¿No te vas a comer? ¡Pero váyase! ¡Guadango! Mire, mire. Váyase. ¡Fuera! Yo te juro, por lo que más quiero es que te voy a conseguir estas pruebas. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Pero fuera! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Soy yo, Merequito? ¡Me no es vos! Vení urgente para mi oficina. Tengo el marucrito a mi poder. Corazoncito. Mi tesoro. Ahora, escúchame. Distancia, distancia, por favor. ¿Sabés lo que es esto? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me dijiste? Es nuestro pasaporte a las Islas Fiji. ¿Pero no me dijiste que tenías el manuscrito? Bueno, es una forma de decir, acá adentro está el manuscrito del método. Nuestro pasaporte a la felicidad, mi amor. Ay, Manuel, pero me da no sé qué. Me da nervios porque yo pienso en Débora y en Nacho. Siempre fueron tan buenos con nosotros. Bueno, no se usaron, no les importamos un comino, enténdelo. ¿Pero vos te das cuenta que vosotros estamos a punto de cometer un delito? ¿Pero vos estás conmigo o contra mí? No, contigo, contigo, siempre contigo. Aunque no te lo mereces, ¿eh? A veces. Bueno, dale, abrílo, abrílo. No puedo, no puedo. ¿Por qué? Me falta la combinación de cuatro dígitos. ¿Pero vos te das cuenta, Manuel? Es que tenemos 9.999 posibilidades. Bueno, llevo 124 fallidas. Ayúdame a tachar las que faltan, no sé, tachá la doble. Ay, Gettie, no te dio ninguna pista. ¿Qué va a dar? Que está más loco que un plumero. El otro día se cantó el feliz cumpleaños a sí mismo. Me dijo la fecha en que nació. Talón. ¿Qué andan? ¿Qué tal? Bueno. Cuenta. Alimentos, nutricionista contadora. Claro. En todo. Estamos sacando la cuenta de las calorías que implican ciertos alimentos en la planificación total de la... Combinando ciencias. Claro. Hay una mujer, esperándote en la recepción, dice que es tu esposa. ¿Eh? ¿La hago pasar? Eh, no pasa. Yo voy. ¿Qué decir? Después, habla. ¿Lo vas a dejar sola? No, claro que no. Almerzo. Así que acá está el famoso manuscrito. ¿Zoe? ¿Qué haces, Zoe? Ay, ay. ¿Qué haces? Estoy terminando de dar unos retoques, pero vos no te importas. Ya veo. ¿Qué? ¿Saliste anoche? No, me quedé en casa como siempre. Ah, yo sí. ¿Salí? ¿No sabés qué noche? ¡Uf! Muy, pero muy hot. Qué bueno. Salvaje, eh. Qué bueno. ¿No me ves? ¿Eh? Algo raro, no... ¿No me ves? No sabés lo que fue, pero así como... ¡Uy, sí! Explosion. Que tenés una bucosidad. ¡Ah! Escuchemos una cosa. Mascarita, ¿te pensás que este rush que tenés acá me va a hacer creer que te lo dé una mina? ¿Eh? ¿Qué tiene de malo? Sí, me lo hizo una mujer. Escucha, Emanuela. Emanuela. Quedate tranquila. Quedate tranquila que conmigo tu secreto va a la tumba porque no soy alcahueta como vos. Ah. ¿Y qué me contás acerca de que te morís de amor por mi cuñadito, eh? El marido de mi... ¿Y por qué no reconocés que te gustan los tipos, eh? ¡Ahígo! ¿Eh? Dicen mulen, dicen mulen que yo no me chupo el dedo. Sí. ¿No vieron la computadora de Olimpia? Eh, creo que se la llevó al Zoom. Ajá. Bueno, la voy a buscar. Es una canuta esa. Pero sigan con lo suyo. Sí. ¿Eh? No, no, no los molesto. Pero tengan cuidado. Si andan apretando, que no se note. Loco. ¿Eh, men? Right here. Oh, my right here. Dale, dame un beso como dijo tu mamá. Dale, dame un besito. ¡Ampate! Dale, dale. ¿Ves? ¡Desa porta! ¡Qué chicharra! Ay, Raimundo, Raimundo, sos tan obvio, tan obvio. Ponerle a la combinación el año de tu nacimiento. Un momento. Un momento, esto es demasiado fácil. Acá hay gato encerrado. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leguito, Leo! ¡Leo! 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 ¡Ay! Siéntica. Ay, me tenés como un beso en la boca. Epa, qué caritas. Cuánta luz. Qué radiante es que se los ve. ¿Es por lo que yo pienso? Sí. Bueno, Ignacio y yo estuvimos conversando, Leo, y vamos a aceptar hacer el programa juntos. Sí, vamos a aceptar. Sí, sí. Sí, estoy muy contento. En el medio. Viene al medio como vos te gustaría. Un alegrón que me das, Nacho. Yo sé que quedó ahí una cosa medio turbia, unos resquemores por el tema de los contratos, esta confusión, pero yo a vos te aprecio mucho. Y yo a vos, a veces, te quiero mucho. La verdad que te quiero mucho como un ser humano. Bueno, entonces vamos a esperar al conductor que está viniendo. ¿Cómo viniendo? Pero si dijimos que sí. Ignacio. ¿Qué hace un minuto dijimos que sí? I'm always want to step ahead of you, Nacho. ¿Qué? Siempre un paso delante tuyo. ¡Ah! ¡Un conductor, Ignacio! ¡Viene un conductor! ¡Déjame pensar, déjame pensar, déjame adivinar! Eh, Gribilito! ¡El Ocho! Es una sorpresa, pero ya no puedo decir nada. Vamos, vamos a... Vamos, vamos. Sonreí, Ignacio, sonreí. Y vamos, la libertad. Y, pero, mío, si yo tengo que ser esclavizada. El imperio romano, que me domine. ¿Qué hay acá? ¿Qué se va, güey? ¡Uy, un tesoro! Una cajita. ¿Quién dejó esto acá? Una cajuela. Una cajita. A ver. Y tiene una clave. A esta hora, el imbécil de Pedraza debe estar abriendo la cajita. Y el nefasto centro cama... ¡Bum! Volará por los aires con todos sus ocupantes. Estoy heavy, muy heavy. ¡Aspeta, príncipe! ¡Aspeta, príncipe! ¡Llama! ¡Llama! Es el llamado del corazón. ¡Es ella! Explota mi corazón. Explotan los camas. Amor y venganza. ¿Qué más se puede pedir? El año de la patria. Mil ocho diez. No abre. El año del centenario. Mil nueve diez. No abre. El año del bicentenario. Dos mil diez. Estás muy ansiosa, mi amor. Tranquila. Estás como muy cholula. No estoy cholula, Ignacio. Pero imagínate si por esa puerta entra nuestra salvación. Imagínate si por ahí entra el muñeco. ¿Qué muñeco? Mateico, Ignacio. Oh, Dios. Imagínate. 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 La movilidad del verano, la bristo, el mar del plata con el viento huracanado. Yo con el coco y la bombilla. Y dale que va el choclo enmantecado a la playa. Y dale y su cundum. ¡Chacho! ¿Qué? Llegó el conductor del programa. ¿Qué conductor? ¿Lo hago pasar? No, deja que se hace su casa. Pero obvio. ¿Qué es lo que se hace? Pero andá, Tortuga, renga, que pase. Adelante. Acá. Hola. Débora. ¿Qué es Carmela? ¿Carmelo? Ustedes se conocen. Somos dos camas. Que arreglamos los dramas. Que entregamos la fórmula. Para ser feliz.